Y continuamos aquí en Astros y Estrellas con Belén hablando de la parte energética, hablando de lo que significa la hipertensión pulmonar, una enfermedad que deberemos tener un alerta y con una expositora que es todo un ejemplo para poder entender y seguir sus consejos antes de la pausa. Dijimos que queríamos saber, o sea, cuáles son los síntomas, cómo podemos detectar, qué podemos hacer como actividad preventiva en relación a esta enfermedad que consideran rara. Rara porque no tiene cura, rara, tiene cura porque está viva. Rara por qué? Es rara por la prevalencia. Son 52 personas por millón, no es una enfermedad común. Es una enfermedad, como dije antes, que no tiene cura. Podemos vivir con una buena calidad de vida con el tratamiento adecuado. ¿Y el tratamiento en qué consiste? Bueno, hay diferentes tipos de tratamientos. Los tratamientos por lo general son tratamientos de alto costo y de eso quiero profundizar un poco. Pero antes quiero llamar la atención a todas aquellas personas que tengan dificultad para respirar y que tengan mareos y que tengan inflamación y sus tratamientos no les estén funcionando. Por favor, hablen con su médico, pregúntenle si puede ser hipertensión pulmonar. Los exámenes... ¿Mareos como de repente te paras y te mareas? Sí. O mareos que vas caminando y te sientes mareado, que tienes dolor en el pecho también. También pregúntenle al médico, que le hagan los exámenes. El primer examen mandatorio es un eco del lado derecho del corazón y el definitivo, que se llama la prueba de oro para definir si es hipertensión pulmonar, en concreto es un cateterismo del lado derecho del corazón. Tenemos una tremenda dificultad con los pacientes porque todos llegan, o sea, una gran cantidad llegan en estadio tardío, porque los médicos no lo asocian. Lo asocian a una gripe, lo asocian a un cansancio, de una cosa, estrés. En cuanto a los tratamientos, existen una gran cantidad de tratamientos, alrededor de 11, 12 tratamientos, diferencia hace, en el año 2001 solo existía un tratamiento que era con una bomba de infusión conectada. Yo estuve 8 años conectada a una bomba de infusión, viviendo las 24 horas del día conectada con esa bomba. Y en este momento hay alrededor de 11 tratamientos. Desafortunadamente, primero son tratamientos de altísimo costo, estamos hablando de 4 o 5 mil dólares al mes, y nuestros países latinoamericanos... Pero es una mujer muy valiosa. Sí, los países latinoamericanos adolecen de sistemas de protección para nuestros pacientes. Y en eso, la Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar es en donde estamos focalizados fuertemente, incluso trabajando con la ONU, con las Naciones Unidas, como tú bien lo decías antes, y creando políticas públicas para que protejan a nuestros pacientes. Porque estamos viendo morir a las personas sin ningún tipo de tratamiento. O sea, no está tipificado dentro de los sistemas de salud pública, por lo tanto no tienen compensación, no tienen un soporte como para poder recibir un subsidio por parte del gobierno. Así es, así es. En la mayoría de los países latinoamericanos, los mejores, los más estables y más proveedores, digamos, a los pacientes son en este momento Colombia y Argentina. Pero puedes ver el resto de los países latinoamericanos, acabamos de venir de México, la gente, los pacientes y las organizaciones de México tienen una tremenda lucha para crear, incluso tratar de que creen un fondo específico para los medicamentos, para que los pacientes puedan tener medicamentos. Y hay prevención en relación a este tipo de enfermedad. Por ejemplo, yo sé que la vida sedentaria, cuando han sustituido las actividades físicas de la calle por cuestiones de seguridad, por cuestiones de desplazamiento, porque todo ha cambiado y las plataformas tecnológicas se han metido en nuestra vida privada y la gente se ha hecho más sedentaria. El hacerse más sedentario, pues no hace ejercicio. Al no hacer ejercicio, pues no tienes esa oxigenación y ese tratamiento de las vías respiratorias como lo tiene una persona que practica deporte. Claro, obviamente es un factor negativo para cualquier ser humano una vida sedentaria. Sin embargo, para la hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar puede ser primaria o secundaria. La primaria aparece porque apareció, se dañó el pulmón, no se conoce ni se sabe por qué razón se daña el pulmón. Sencillamente se daña, todavía no se sabe por qué razón. Y la secundaria puede ser a enfermedades inmunológicas como es el lupus, el VIH, la escleroderma. Puede ser secundaria a problemas de intercomunicación en el corazón, pero nunca es secundaria a ser sedentario. Obviamente no ayuda. También depende del estadio de la persona. Si una persona está en estadio 4, difícilmente puede hacer ejercicio. Antes, hasta hace dos años, la recomendación era hacer poco ejercicio. Ya los médicos han descubierto que no es la mejor vía. La recomendación es para un paciente con hipertensión pulmonar que haga el ejercicio posible. En mi caso, yo camino y hago yoga. Y es lo que le recomiendo a muchísimos pacientes. Yoga. Yoga. Claro, porque la yoga te hace stretching, te ayuda a controlar la respiración y el equilibrio. Porque lo importante en la yoga es que te busca el equilibrio. Y todo tipo de enfermedad parte de un desequilibrio. Sí. Y especialmente, yo confío plenamente en yoga, yo hago therapeutic yoga. Es porque te conecta con tu ser interior. Y entonces, cuando estás haciendo este tipo de yoga, estás meditando también. Y creo que es una base fundamental, no solamente para la hipertensión pulmonar, sino para todas las enfermedades, estar conectadas con tu centro. Y poder vivir mejor y controlar la respiración. Porque todo al final es eso. Claro, y una cosa, yo sé que después de todas estas vivencias y esta lucha tan inmensa que llevas a nivel de Latinoamérica en relación a las enfermedades raras, y en este caso a la hipertensión pulmonar, te has convertido en coach. Entonces, ¿tu actividad de coach, haces coaching de salud o qué tipo de coaching haces? Coaching para enfermos crónicos. Coaching para enfermos crónicos. Sí, y su entorno. Y el entorno. Sí. Es decir, un enfermo crónico normalmente pasa por muchas fases de depresión, de negación, de rabia, y muchos se hunden. Y no hay forma de salir. Y yo estoy absolutamente convencida de que esa misma mente que creó la enfermedad es la misma mente que puede recuperarte. Y quizás no te estés sano 100%, quizás no logres una remisión, pero lo que sí estoy absolutamente segura es que a través de tu control y tu conexión puedes mejorar inmensamente la calidad de vida tuya y los que están alrededor tuyo. O sea, yo pienso que la mente es tan poderosa que lo puede lograr. Y trato pues de que mis pacientes o mis clientes descubran eso en ellos. Claro, normalmente no suelen hablar de la enfermedad o del enfermo con el entorno, ¿no? Como que no le dan la debida atención a que el entorno también se enferma. Y en esos casos, ¿qué podemos recomendar? Instrucción. Cuando hablamos de un enfermo crónico por estadística, no hablamos de una persona sino de al menos tres enfermos crónicos. ¿Qué es dentro del núcleo? El núcleo familiar se enferma. Claro. O sea, no es un enfermo. ¿Eso es vivo? Sí. Un padre con un hijo enfermo no puede ser tan productivo como con un hijo sano. Igual un hijo, entonces se enferma el núcleo familiar. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, las parejas sufren muchísimo cuando, por estadística también, cuando hay parejas que tienen un hijo con enfermedad crónica, tiende a romperse el vínculo, el matrimonio. Claro, porque no hay la comunicación, la aceptación, el trabajo, el conjunto. Exactamente, los niveles de estrés son tan altos que comienza un conflicto. Entonces, el enfermo per se, el que está padeciendo la enfermedad, no solamente tiene que luchar con la enfermedad, sino con el entorno. Y pues obviamente el entorno necesita conocimiento, necesita una enfermedad como la nuestra, por ejemplo. Donde tú me ves y pareciera que no está pasando nada, pero nos estamos muchas veces muriendo y ni siquiera los padres entienden el progreso de la enfermedad. Entonces, tienen que instruirse sobre la enfermedad, no solamente sobre la enfermedad, como todo lo que está pasando biológicamente dentro del cuerpo, sino las alternativas de medicamento que tiene. El entender que hay la medicina alternativa o el tema del yoga es un complemento importante y el crecer, todo hace y apoya al enfermo o al que está sufriendo la enfermedad. Buenísimo. Quienes quieran contactarte, Migdalia. Hay dos maneras. Una, por la sociedad latina, somos latinos con HP, nos pueden contactar en todas las redes sociales. ¿Latinos con HP, con hipertensión pulmonar? Sí, latinos con HP o a través de nuestra página web Sociedad Latina de Hipertensión Pulmonar. Y para mí, mis redes sociales, me pueden localizar en cualquier red social, es Respira con Migdalia. Ah, ok, Respira con Migdalia. Sí, con Migdalia. Sí, Respira con Migdalia. Buenísimo. Muchísimas gracias por tu exposición fabulosa. Gracias. Gracias. Grandiosa que nos puedas alertar en relación a esto. Y bueno, ustedes, no se me vayan, no se me vayan porque viene un expositor, una estrella invitada, un coach social de mucha, de mucho éxito y que está aquí en Miami y lo trajimos a Astro y Estrellas con Belén. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!